Y en la carpeta de poemas míos, me encontré con uno que le dio un saludo de cumpleaños. Ahora ni me acuerdo a la persona que se lo escribí jugando cumpleaños, pero, o sea que no tiene nada que ver con el día de cumpleaños de la persona. Pero me gustó el poema y se lo leo. ¡Feliz cumpleaños a ti! Con cierto atraso, pero con todo el cariño, puesto sobre la mesa y sube las nubes, y dentro de los sobres de la vida, y dentro de la vida misma. Porque, querida patria, vos formás parte de mi vida como todo aquello que ingresó en mi órbita y así se quedó, con sabor a eternidad, a flor que no se marchita, a luz que no se apaga, a energía que no se agota. Con cierto atraso, pero gozando de tu trastienda, de tu radio, de tu erotismo, de tu benisama, de tus ojos vivaces, de tu fugacidad y de tu perseverancia, gozando de ser tu amigo, porque das a raudales, porque tu afecto, uno lo siente sin necesidad de adornos, porque tu inteligencia abre caminos, porque conozco a tu hija y es un encanto, porque siendo mi alumna me abriste el cerebro varias veces, porque, porque, porque. Lo gracioso es que no se necesitan porqués para quererte, y a mí me surgen tantos. Con cierto atraso, espero no haber quedado embarazado de niños pelirrojos. Le digo, mi querida Paddy, muy, pero muy feliz cumpleaños. Gracias.